Seguimos nosotros con el show del Súper, seguida se vienen más saludos, los hinchas de River, los hinchas de Rock, algún hincha del Súper de Oro que ande por acá, seguimos con Cumbia, Cumbia santiagueña al estilo del Súper, y sale de esta manera. Cumbia romántica, cumbia santiagueña, el Súper, el Súper. Maldito Cupido, te disparo a tu corazón, lo que me rompa. ¡Ay, Cupido! Criminal, sin piedad, criminal, sin disparar. Maldito Cupido, te disto y justo al tanto su temor a mí. ¡Ay, Cupido! Profesional, de hacerme mal, ¿cómo está mi alma? ¡Ay, Cupido! A quemar ropa le disparo a su corazón, su corazón me convocó con eso por amor, dispara sin piedad. Y a mi alma vas a matar. A quemar ropa le disparo a su corazón, su corazón me convocó con eso por amor, dispara sin piedad. Y a mi alma vas a matar. ¡Ay, Cupido! ¡Ay, Cupido! ¡Ay, Cupido! Para María y Salome Díaz, amante de la gente del viento, lito. ¡Ay, Cupido! Le disparo a su corazón, su corazón me convocó con eso por amor, ¡ay, Cupido! ¡Ay, Cupido! Criminal, sin piedad, criminal, dispara. ¡Ay, Cupido! Le diste justo al plato sin demorar, ¡ay, Cupido! Le diste justo al plato sin demorar, ¡ay, Cupido! ¡Ay, Cupido! Profesional, de hacerme mal, ¿cómo está mi alma? ¡Ay, Cupido! ¡Ay, Cupido! A quemar ropa le disparo a su corazón, su corazón me convocó con eso por amor, dispara sin piedad. Y a mi alma vas a matar. A quemar ropa le disparo a su corazón, su corazón me convocó con eso por amor, dispara sin piedad. Y a mi alma vas a matar. Y seguimos con la cumbia, desde Santiago del Estero, para todo el país ¡Hey! ¡Super! ¡Hey! ¡Super! ¡Te enamora! ¡Te enamora! Bailando, 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 ¡vamos! ¡Sí! O es que no me guste ya, oh mujer, ni que tenga el corazón hecho de hielo. Lo que pasa es que no vuelvo a pasarle infiel. Aunque todo me ha querido, también quiero. Tela ya quiero olvidarlo también. Todo ha sido una locura y lo aprendo. No debes jugar así con el amor, no vuelvo a poner las manos en el corazón. Olvídame. 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 Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño. Olvídame. 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 Y ya no me busques más, porque no vuelvo. Olvídame. 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 El ayer quiero olvidar, lo te envié Suéltame, todo ha sido una locura Hoy lo comprando, no debes jugar así Con el amor, no vuelvo a poner las manos En el fuego, olvídame Olvídame, olvídame Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame Y ya no me busques más, porque no vuelvo ¡Cumbre, cumbre, cumbre, santiagueña! Bailale, changuito, bailale, bailale Para mi amigo el changuito que lo está firmando ¡Aleluya! Y es, acepto al día a día mis efectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debería ser como este, como aquel Y es, remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Y me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Triste con la tristeza en mi espalda Te deshichas Creo que debemos por las buenas terminar Mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que es el sabor de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme mal? Para que esto se termine en Santa María ¿Dónde voy yo te vas? ¿Dónde voy yo te vas? Y seguimos con la cumbia Bueno, nosotros el súper de oro con mucho cariño y respeto queremos recordar a quien nos acompañó durante 15 años por todo el país Pido fuerte el aplauso para el señor Huguito Flores que siempre va a estar presente a través de la música y de sus éxitos Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Estamos de fiesta cruza Lorenzo Cuando todos nos dicen Super 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 Esto es el súper de oro Bailando, bailando, bailando Te enamoras, te enamoras Lo dicen "... Y lo dicen www.merando, bailando, 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 bailando,... Creation Existe amor perfecto Y empiezo a pensar que en esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que todavía recuerdes Todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Saque de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al sueño Porque tú te vas Cuanto más te quería ¿Qué hubiera sido? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme Y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca Que en mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Que hubiera sido antes Así ya no tendría Estas ganas De rugarte Para los líderes de parte de Facu Aguante no más Hoy cuando nos despedimos A verte Me dijiste que te esperara Al final El andén Fue El primer beso que yo te di Fue tan lindo De tenerte en mis brazos Acariciarte Eres tan bella Tan joven De cuerpo mujer Que esas tres meses Eres la mujer Que siempre soñé Cuando me besas Me abrazas Me dices Te amo Con locopasión Un juego Se adueña De mi corazón Te esperaré Hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré Te esperaré Al final delante Hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré De pena yo moriré De pena yo moriré Si tú no vienes Te esperaré Eso, muchísimas gracias Espectacular Sonido Norte Como siempre Para Johnny Pepe Iris Y Ángel Ahí está Tomá Para los líderes De Facu Sí Aguante Aguante Facu Y los líderes Entonces, la gente de allá al fondo, mirá también. Para Lucas Corbalán y toda la organización, muchas gracias por invitarnos a compartir aquí con todos ustedes como cada año. Nosotros muy contentos de estar con todos ustedes aquí otra vez. Está lloviendo y regresar un paseo hasta casa. Piensas tú que me cuesta. Ciertamente te agradezco que existas. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Estás lloviendo y regresar un paseo hasta casa. Piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo. Y del brazo consigo caminar junto a ti. Esperaba el momento de hablarte. Explicarte que eres muy importante. Ciertamente te agradezco que existas. Sí, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Si ahora todo se me derrumbresa, mi cuenta me daría. El fuego más dulce ha vuelto a mi vida. Te amo cuando tú nublas mi mente, cuando mientes, cuando asumbres y me entregas. También ama que ya lluvias, sobre los cristales, regalando sensaciones. ¿A quién amado? ¿A quién te ha tenido? No lo recuerdo ya. ¿Por qué decido qué es lo que he hecho? Antes de ti, mi amor. Para los changuitos que lo están filmando, aguante la barra más fiestera de la noche, de los changos y de las chinitas. ¡Eh! ¡Super! ¡Eh! ¡Super! ¡Vamos! Para Tiago y María Díaz, con mucho cariño. ¡Vamos! Ya está bueno que pienses en mí, si acaso crees que vivo de pasiones. Quiero decirte que ayer olvidé un amor, que solo hablo de ilusiones. Pienso un poco en lo que siento yo, y ten un poco en cuenta mis razones. Quiero sentir el amor, y saber si tú, compartes mis decisiones. ¡Eh! Dime si me quieres, antes que te olvide, antes que te olvide. Es que yo quiero rogarte linda, para que me ames, que seas mi vida. Es que ya estoy acostumbrado a olvidar. Y dime si me quieres, dime si me quieres, antes que te olvide, antes que te olvide. Es que yo quiero rogarte linda, para que me ames, que seas mi vida. Es que ya estoy acostumbrado a olvidar. ¡Sovio! ¡Sovio! ¡Viva! Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Zapateando, zapateando! ¡Tómale Chango, tomale! ¡Aguantenlo muchachos, aguanten, aguanten! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Amante mi querido amigo Cóstame si tú me quieres Llámame a vivo a vos Más habrás por el presente Que quiero y a decirte adiós Que tus caprichos me han arotado Un muñeco ya no soy Y todo aquello tan amado Voy a mi alma envenenó Y a tu actitud a mí me enerva Siempre estás pensando en él Y te lo guardas en reserva Y vienes a la noche a ser No tienes en mi confianza Tú crees que te dañaré Si estás haciendo la balanza Decirte no puedo más Porque yo quiero un gran amor Sin evitar que dirás Porque yo quiero que seas franca y leal Sin esconder nuestro querer Y vi llurear Y viste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era él quien te entendía Que me robó ese tesoro de duendes Y ahora comprendo el amor Que no se tapan los efectos con pretextos Y en cambio siento récord Ay dile que lo odio y lo detesto Por querer lo que fue mío Y el culpable he sido yo Que hoy lo considero mi enemigo Lamentándome perdido en la batalla por tu amor Recalcale que no duermo de noche Imaginando que en el sexo él te devora compasión Me falta valentía para admitirlo Que a tu lado fue un chiquillo Y que sombría su perón Agregale que hoy yo me rebelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único Que tú amarías, qué estúpido Julano con el premio Y yo el perdedor Que siga, que siga, que siga la joda Bailando, bailando, bailando Zapateadito más Sonido Norte